Lo que pasa es que nos quedamos con el partido del fin de semana de Die Stronger. Yo digo que Nacional tuvo la chance de trabajar todo este tiempo, trabajar muy bien, como lo hace Robato, y Die Stronger no tan bien. ¿Por qué? Porque el cambio de técnico, porque algunos jugadores que se fueron a la selección, y justo ese día, individualmente, cometieron todos los errores que tal vez no los cometen nunca. Y bueno, le pasó eso. Y Nacional lo pasó por arriba, porque la verdad era esa. Nacional bien ordenado, bien armado, con una idea muy clara, la que todos prácticamente sabemos por dónde va, pero no sabemos cuándo lo van a hacer, y le gana y lo golea. Entonces nos quedamos con esa imagen. Y lo de hoy nos sorprende, nos sorprende porque se paró y le jugó en un estadio complicado, lleno, como estaba el Monumental, que ya de por sí es una presión extra, y se paró bien de este momento. Y lo sostuvo. Digo Sports.